La Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia, ATSIP, pensando en la comodidad de los usuarios de dominios.bo y certificación digital, implementó una nueva forma de pago mediante el Código de Pago de Trámites, denominado CPT. Con esta nueva forma de pago, el usuario ya no necesita enviar ni presentar comprobantes de pago. ¿Pero qué es un Código CPT? Es el identificador de un proceso de pago registrado. Este código se genera aleatoriamente en los sistemas de ATSIP y sirve para hacer el pago a través de las plataformas virtuales de Uninet, Unimovil o en las agencias del Banco Unión. ¿Cómo se genera el CPT? Ingrese al sitio web nick.bo, registre o renueve el nombre de su dominio .bo, coloque los datos para la factura y el sistema generará una nota de débito con el CPT. Con este código, usted podrá realizar el pago en los servicios de Uninet, Unimovil o en las agencias del Banco Unión. El pago a través del CPT es rápido, confiable, seguro y moderno. Así que olvídese de los comprobantes y deje que nosotros nos encarguemos de todo.